Buenos días niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el curso de comprensión lectora. Y en esta oportunidad vamos a conocer las técnicas de lectura rápida, lo que nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión de textos y también a poder medir nuestros tiempos, poder coger mejor el libro y poder visualizar mucho más, tener una mayor amplitud para visualizar las letras y poder hacer unas lecturas más rápidas. La bendición de nuestro Señor para todos los hogares de nuestros niños y de todos aquellos que nos escuchan y nos siguen. Recuerda que tienes que tener tu lugar para trabajar, tus materiales, en este caso tu libro, las lecturas que también vamos a enviar. Disfruta mucho la clase y vamos a empezar. Nuestro propósito de la clase del día de hoy es conocer la técnica de la lectura rápida para lograr un mayor nivel de comprensión de textos. Ese es nuestro propósito del día de hoy. Mejorar la calidad de nuestro, que tengamos mayor nivel de comprensión. Entonces, ¿qué cosas son las técnicas de lectura rápida? Para lograr un mayor nivel de comprensión lectora, no hay nada mejor que desarrollar la capacidad de una lectura rápida. Para ello, se pueden utilizar muchas técnicas, como el subrayado, como el buscar el significado de una palabra nueva en el diccionario, hacer una revisión rápida, etc. Y métodos que pueden ayudar a aumentar la velocidad de la lectura y la comprensión. En esta oportunidad vamos a conocer la técnica del marcador y la técnica de aplicación. La técnica del marcador consiste en señalar con el dedo o con un lápiz la palabra mientras se lee. De esta manera, se establece una conexión entre la palabra que se va marcando en el texto y en el cerebro que se va procesando o decodificando con la lectura. En algunos casos, también algunos usan unas reglas, que también puede ser de mucha utilidad. Los efectos de la técnica. Esta técnica trae consigo, mejora la concentración, aumenta la velocidad de la lectura, permite que los ojos se muevan más rápido por el texto, porque estamos fijando en dirección a la línea. El cerebro absorbe mejor la información, se reduce el esfuerzo de los ojos para enfocar el texto y seguir leyendo. Esos son los efectos de esta técnica, que son muy utilizadas y que sirven de mucho para elevar nuestra concentración y nuestro nivel de comprensión. La técnica de la fijación. La fijación es el punto donde se detiene la vista para poder leer o decodificar los signos lingüísticos. Cada vez que el ojo humano lee, realiza pausas y saltos, nosotros no lo vemos. Se necesita enfocar lo que percibe, similar a una cámara fotográfica. Estas pausas son cortas, pero suman bastante tiempo por ello. Para acelerar la lectura, se necesita reducir el número de fijaciones. Entonces, es aquí donde nuestro ojo es aquel que cumple toda la función y con mucho entrenamiento podemos hacer que nuestro ojo pueda desplazarse por el texto y poder enfocar la palabra en la frase que estamos leyendo. Esta técnica fija varias palabras en un solo vistazo y ayuda a que la lectura sea más rápida y más efectiva. Para aumentar la velocidad de lectura, se trabaja en varios niveles. A medida que se va superando el primer nivel, se incrementa la complejidad y se potencian los resultados. Entonces, ayuda a que la lectura sea más rápida y más efectiva. Entonces, es momento de ponerlo en práctica. Luego, vamos a ver los efectos de esta técnica. 1. Disminuir el número de fijación para acelerar el ritmo y la velocidad lectora. 2. Aumentar la velocidad de la lectura para que en cada fijación se tomen enunciados completos con ideas complejas, lo que asegurará la comprensión del texto fácilmente y a menor tiempo. 3. Captar el mayor número de palabras con cada golpe de vista y comprender rápidamente la idea principal, la idea secundaria de cada uno de los parques. Pero, recuerda que todas esas técnicas van a ser efectivas en nuestro día a día con práctica. Por eso que debemos leer ya sea de un libro físico o de un libro virtual. Me puedes descargarlos. Hay muchas páginas que te voy a compartir ahora para que puedas descargarte libros gratis. Y es importante que nuestra vista practique. Y si queremos tener una buena técnica de lectura rápida, pues lo que debemos hacer es practicar. Entonces, te animo a que busques tu libro favorito o busques en internet el libro de tu preferencia y empieces a poner en práctica estas técnicas que te hemos brindado el día de hoy. ¿Bien? Entonces, con esto estamos culminando el desarrollo de nuestra clase de comprensión lectora. Para mejorar nuestro nivel de comprensión. Cuídate. Muchos saludos. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.